¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixel, estoy muy bien, y en Escape Look, y en el día de hoy estamos en las Torben Mines, en concreto en las Cliffs of Veins, al lado de la estrella, y vamos a entrar al culto, os voy a enseñar cómo hacer esta quest, y es que estamos ya cerca del día 21, y es que os explico un poco, ¿vale? Aquí, cuando subís aquí arriba, vais aquí, y aquí, aparte de tener una Fairy Soul ahí arriba, ¿vale? Os podéis ver el vídeo de las Fairy Souls, aquí se reúne el culto de la estrella, ¿vale? Y se reúne a las 12, ¿vale? Así que va a ser ahora mismo, así que ahí están, ¿vale? Hablamos con ellos, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a entrar, y nos dan el casco, ahí estamos, ¿vale? Y lo tenemos que llevar en nuestro siguiente Meeting, ¿vale? Así que aquí nos lo dan, ¿vale? Estos son los compañeros Brernas, Tondin y Dalir, y la primera vez que asistes te dan este casco de aquí, ¿vale? El Fallen Star Helmet, que da 50 de vida, 30 de defensa, y 2 de inteligencia. Tienes que llevarlos a el Meeting del Culto de la Estrella Caída, que son, os explico qué días son, son el día 7, 14, 21 y 28 de cada mes de Skyblock, ¿vale? Ya sabéis que cada día de Skyblock son 20 minutos, así que para el siguiente Meeting habrá que esperar, pues, unas cuantas horitas más, ¿vale? Porque hasta el día 28 quedan 7 días, entonces quedan 140 minutos. Así que tenéis que venir aquí a hablar con ellos, ¿vale? Os darán esta Fallen Star Helmet, y en el siguiente Meeting la tenéis que llevar puesta, ¿vale? La tenéis que llevar puesta, y os darán 256 Star Falls, ¿vale? 256 Star Falls, que son las estrellas que son estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí, ¿vale? Os darán 256, por lo tanto está bastante bien, es una buena cantidad de Star Falls, y es cada vez que vayas. Así que puedes, en total, cada mes de Skyblock, conseguir 4 veces 256 Star Falls, por lo tanto se puede obtener una muy buena cantidad de este tipo de ítem, que lo necesitaréis en la forja para craftear el ítem que le da poder a los Peacons, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener una gran cantidad de estas Star Falls, así que esto es un muy buen método para obtenerlas, ¿vale? Os lo repito, cada mes se ocurre 4 veces, días 7, 14, 21 y 28, en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí arriba, subís por aquí, y aquí, ¿vale? Y aparte de aquí, tener estos de aquí, ahí arriba tenéis una, una, vaya, una ferisol, ¿vale? Así que nada, eso sería todo por este vídeo, ¿vale? Lo simplemente os quería enseñar dónde se encuentra el culto a la estrella caída, ¿vale? Y las recompensas que os dan, ¿vale? Tenéis que llevar este casco, recordad, tenéis que llevar el casco, porque si no, nos van a, nos van a atender Así que nada, eso sería todo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Skyblock, ¿vale? Y nos vemos en la próxima, un saludo y hasta ahora Adiós, aquí, me quedo con Dalyr Tondini Barnas Y amigos míos todos, ¿qué tal?